Es una lucha que sé mucho, todos sabemos que hace bastantes años que están luchando por este centro y bueno, hoy se dio la posibilidad de poder hacer la realidad ese sueño que tenían todos. Este centro va a estar funcionando a medida que se vaya incorporando más pacientes, va a ir tomando el ritmo de los centros comúnmente. Por ahora tenemos el turno que tenemos es lunes, miércoles y viernes en la mañana, que son los cuatro pacientes que dializaban en Bariloche. El tratamiento de diálisis son trisemanales, se hace día por medio, entonces estos pacientes van a estar en esos días, por ahora lunes, miércoles y viernes. Hay grupos de lugares como para que puedan venir más pacientes de la región, o sea de Bariloche, perdón de Jacobacci y de lugares cercanos a Jacobacci, que por ahí le quedan más cerca que Bariloche, también tenemos las posibilidades de poder brindar el tratamiento. Una mezcla de sensaciones raras, pero a la vez alegría por el hecho de que ya tenemos el centro de infusionamiento, ya mis compañeros entraron a hacer su tratamiento acá en la localidad, así que esperando mi turno para entrar y conectar. El sábado pasado nomás fue el último viaje, íbamos martes, jueves y sábado, salíamos alrededor de las 8, 8 y media de la mañana, llegando a Bariloche a las 11, y 11 y media, 12, entrábamos a conectarnos, hasta las 4, 4 y media de la tarde, y ahí pegábamos la vuelta, llegando a Jacobacci a las 8, 8 y media, que es lo que se hizo ahora último con el tema de que hay mucho más asfalto, pero yo que llevo 8 años, cuando la ruta estaba, que había más ripio, digamos, tardábamos casi 5 horas en el tema del viaje. Y el beneficio más importante es el tiempo de traslado, mejorar la calidad de vida, porque tenemos mucho más tiempo, no perdemos ya un día de viaje ni de tratamiento, sino que salimos de acá y estamos a 5 minutos en nuestras casas, compartir más tiempo con la familia, con amigos.